Hola, hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Barcelona 10 En que bueno amigos, en este video tutorial de hoy os estaré enseñando a como liberar espacio en nuestro disco duro, de acuerdo? Pero bueno, antes de empezar con este video tutorial, os quería pedir que por favor no os olvidéis de poner un like y poner un me gusta a este video tutorial Que es una buena forma de agradecer por yo estar haciendo este video para ayudar a todos ustedes, vale? También os quería invitar a que pongáis un me gusta a mi página de Facebook, vale? Que bueno, ahí siempre que subo un nuevo video tutorial a YouTube, lo estoy anunciando ahí en mi página de Facebook, vale? Así que bueno, la página de Facebook estará en la descripción del video, para que podáis poner un me gusta si os apetece Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video tutorial Lo que estaréis necesitando para liberar espacio en vuestro disco duro, será un programita, no pesa nada, es muy rápida su descarga Es ese de que, drive, yo que se, bueno es ese de que, drive, no se que Bueno, el link de este programa para que lo podáis descargar Solo tenéis que leer atentamente la descripción del video, vale? Que leyendo atentamente la descripción del video, sabréis como descargar el programita Cuando lo hayáis descargado, vendrá este icono, lo hacéis clic derecho arriba del programa Ejecutar como administrador, vale? Y bueno, se nos va a salir esta ventanita Aquí le tenemos que darle clic en show, no se que, bueno Aquí le damos clic, vale? Le damos clic aquí Y luego le damos clic en advance Y luego le damos clic aquí en select al, yo que se como se pronuncia esto Le damos clic aquí, donde esta el nombre azul, le hacemos clic, vale? Y se va a seleccionar todas las opciones Os recomiendo que quitéis las opciones de vuestro, las opciones de vuestros navegadores de internet ¿Por qué? Porque por ejemplo, un ejemplo Si tú tienes tu contraseña de YouTube o tu contraseña de Facebook Grabada en tu navegador de internet Se va a quitar la contraseña de tus navegadores de internet Todo lo que tengas grabado en tu navegador de internet Al hacer este procedimiento Tu navegador de internet se va a quedar como nuevo Como si hubieras acabado de instalar vuestro navegador de internet, de acuerdo? Entonces, bueno, yo, al menos yo, voy a quitar el Google Cromer Porque, bueno, es el navegador de internet que utilizo yo Entonces le damos en start Start clean loop Yo que se como se pronuncia esto No pronuncio que digamos que muy bien La verdad es que no pronuncio nada Pero bueno, le damos clic aquí en el botón Si le sale eso, le damos que sí Y bueno, te va a empezar ahí a cargar todo De acuerdo Como os podéis fijar El total de espacio que tengo en mi disco duro Es de 107.42 GB El total de espacio Como os voy a enseñar aquí El disco C De espacio libre tenía 37.8 Y ahora, mira Ya tengo 37.49 Vale? Este espacio Si no me equivoco Es el espacio que Que me está agregando al disco duro De acuerdo? Voy a pausar el video Y cuando se termine el procedimiento Vuelvo con el tutorial Bueno amigos He vuelto Como os podéis fijar Ya se ha completado todo el procedimiento Si os podéis fijar aquí Me agregó a mi disco duro 4.33 GB Ok? Si os podéis fijar aquí Tenía 37 y algo De espacio libre Ahora tengo 41.7 Ok? Entonces me quedé con más espacio En mi disco duro Espero que les haya gustado Y les haya servido Este video tutorial Un saludo a todos Chao chao Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!